Sí, lógicamente no podemos dejar de celebrar el Día del Patrón, sí cumpliendo todas las normas de seguridad, pero yo creo que hoy es un día importante para bomberos y celebrar su patrón, yo creo que es importante. Tendremos años por delante para poder celebrarlo como se merece, pero hoy no podíamos dejar pasar el día de que también tuviéramos un reconocimiento al patrón y que los bomberos así no lo piden. Y bueno, el día ha hecho ese parón para que podamos celebrar este día especial. Bueno, pues con el tema de bomberos, como sabéis, ya salieron los medios de comunicación, van a salir 15 plazas, más las que va aquí, de aquí a que empiecen los exámenes y estimamos que sean sobre 22 plazas las que salgan de bomberos y también se va a hacer la promoción interna, que lo primero que se va a hacer va a ser la promoción interna, pues lógicamente para poder recibir luego estas 22 nuevas plazas que se incorporen y dejar la estructura del Corpo de Bomberos en condiciones. Ha sido un año evidentemente muy difícil, ha sido un año muy difícil, muy especial, y hemos tenido que ir adaptándonos a los diferentes servicios que han ido surgiendo. Por ejemplo, pues nunca habíamos realizado servicios del tipo de desinfección en locales, desinfección en edificios, desinfección en espacios públicos. Jamás se habían hecho y este año se han hecho cuantiosos. También incluso hemos colaborado con el Servicio Murciano de Salud en el control de brotes epidémicos en las residencias de mayores. Por contra, pues hemos tenido casi ningún servicio preventivo porque no ha habido fiestas, casi ningún servicio divulgativo porque no han podido venir escolares de visita al parque de bomberos. Y bueno, han disminuido un poquito los incendios forestales, pero en fin, al fin y al postre, incluso hemos tenido bastante más servicios de los más servicios. ¡Gracias!